Hola, buenas tardes, mi nombre es Julián y os voy a leer un poema que escribí hace algún tiempo que se titula El espejo, os lo voy a leer desde Galapagar, Madrid, España, va por todos ustedes, dice así, hoy como todas las mañanas me he despertado y sentado en mi vieja silla, juntado los pies, cruzado los brazos y apretado los puños, mis ojos aún cerrados se han negado a abrirse, como siempre, desde que abandoné el calor de su almohada y la tibieza de su piel, hoy como todas las mañanas han rondado por mi dormitorio su voz, su eco, su susurro, su mirada, mi silencio, hoy como todos los días me he levantado y sentado frente al espejo, cuánto dolor y amargura frente a mí, quién es ese que me mire me hace llorar, apenas le reconozco, parece solo, cansado y triste, perdido y cautivo de su amor, otro al que el viento engañó, hoy como todos los días ronda por mi habitación una idea, un abandono, otra reedición, quién es ese que me mira, estoy desnudo y perdido, hoy como todos los días mi cabeza es un laberinto de dislates que vienen y van y nunca paran, me estaré volviendo loco frente al espejo, quién es ese que me mira, no le reconozco, no le quiero, vete ya, su reflejo me molesta, sus latidos ocupan mi espacio, me ahogan, no me dejan respirar, como su amor, a él también le odio, hoy como todas las mañanas me he levantado y sentado en mi vieja silla, he separado los pies, levantado los brazos y abierto las manos, al mirar el espejo y no ver nada, mis ojos se han vuelto a abrir, otro que se ha ido, que me ha abandonado, que no me amaba, hoy como todas las noches volveré a soñar que estoy en mi habitación sentado frente al espejo, junto a su piel, su mirada y mi silencio, muchísimas gracias.